En este lunes, dando gracias por las bendiciones que Dios nos da. Porque Dios es bueno y generoso con nosotros. Alguien se preguntará, y bueno, ¿y por qué? Porque Dios nos da una capacidad de pensar maravillosa. El de poder amar, porque el amor viene de Dios. De sentir ese gozo, esa alegría, esa gran bendición que Dios transforma en nuestro corazón. Y es por ello que hoy se nos hará una pregunta a ti y a mí. Y la misma palabra nos la hace. En Eclesiastes capítulo 3, verso 9. ¿Qué provecho tiene su trabajo el que se esfuerza? Y es algo bien interesante. Porque nuestros hermanos se hicieron para construir. Para hacer bendición, no solamente para nosotros, sino también para mi prójimo, mi hermano. Y es por ello que nos dice la palabra. He observado la tarea que Dios impone a los hombres para que se ocupen de ella. Pero más que una imposición, es un regalo de Dios. Si nosotros descubrimos de estos grandes inventos que Dios le dio a cada ser humano, entonces son regalos que transforman la vida. Decir gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la capacidad de pensar, por nuestras manos para construir un mundo mejor. Los talentos, las bendiciones, esas herramientas que nos dan vida. Porque nosotros no nacimos para pelear, para tener discordias o para maltratar al otro. Eso no está bien. Nosotros somos llamados a la bendición de Dios. Ahora vamos a recibir esta hermosa bendición. Que hermoso de recibir las bendiciones de Dios, que vienen a enriquecer nuestra vida, a transformarla, para hacer bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.